Hola, buenos días y bienvenidos al primer vídeo de ecología desde casa de la AEET. Ya que parece que vamos a estar unos días confinados y sin poder salir a la naturaleza, hemos pensado que sería una gran idea poder traeros desde nuestras casas hasta vuestras casas parte de la ecología. Por tanto, y sin más dilación y para ir abriendo boca, voy a empezar hoy por contaros 5 cosas muy molonas sobre abejas que espero que no sepáis. La primera es sobre la abeja de la miel, que es la más conocida de todas. Lo que quizá no sabíais es que la abeja de la miel tiene pelos en los ojos. Sí, 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 las abejas tienen 5 ojos, son 2 ojos compuestos grandes y 3 ocelos que detectan básicamente sombras, pero en medio de los ojos grandes está recubierta de pelos y eso es una cosa bastante única de la abeja de la miel. La función que se supone que tiene es detectar la vibración del viento y le ayudan a orientarse. 2. Dentro de los abejorros del género bumbus hay unos abejorros que son cleptoparásitos. Los abejorros cleptoparásitos son como los James Bond de las abejas. Han de conseguir entrar dentro de un nido de bumbus con más de 100 obreras entrando y saliendo sin ser detectados. Han de acceder a la reina, que está normalmente en un sitio interior de la colmena y bien protegido, luchar a muerte con ella, reemplazarla y convencer al resto de trabajadoras de que sigan trabajando para sus crías y básicamente esclavizarlas. 3. Antófora pueblo. En este caso es una especie solitaria y la peculiaridad es que excava sus nidos en la roca. Eso hace que tengan una vida durísima y de hecho los ejemplares se les ve con las mandíbulas totalmente desgastadas de horadar la roca. Y eso lo hacen básicamente porque tener nidos tan protegidos y sobre todo protegidos del ambiente les permite crear como un banco de semillas. Es decir, viven en el desierto y los años que no son suficientemente buenos, la cría no emergen sino que se quedan durmiendo dentro de la roca y pueden permitirse pasar años malos como podría hacer un banco de semillas. Además, excavar a estos niños tiene un coste muy alto pero pueden reaprovechar las futuras generaciones, con lo cual es una inversión a largo plazo en tu propia progenie. 4. Alictus rubicundus. Hemos visto especies que eran sociales y especies que eran solitarias. Incluso hemos visto especies parásitas, pero Alictus rubicundus tiene la capacidad de ser social, es decir, tener una reina con obreras que trabajan para ella, o solitaria según las condiciones. Esto es increíble a nivel de plasticidad y cómo tienen todo ese mecanismo genético para poder activar dos tipos de vida tan diferentes. 5. Antófora hispánica. Para acabar, quiero que os fijéis en esta antófora de aquí, que es otra especie de solitaria que vive en España y que veáis este cepillo tan denso de pelos que tiene como totalmente tupido en las patas delanteras. Este cepillo lo utiliza en la cópula y concretamente lo utiliza para tapar los ojos a la hembra con la que quiere copular. De hecho, las cópulas en las abejas son bastante curiosas de ver, porque las hembras suelen intentar siempre zafarse de los machos y tienen muchos mecanismos muy curiosos de cómo conseguir esta cópula. No he conseguido ningún vídeo de la antófora, pero sí que he conseguido otro de otra especie que se llama eucera y que podéis ver como en vez de taparle los ojos, trabaja con las antenas de la hembra. Y nada, espero que os haya gustado mucho y cuidaros en casa. ¡Gracias!